Eres tú la razón Que siempre he tenido para cantar Eres tú la razón Mi motivo para dar amor Tú has sido siempre Mi motivo hermoso, mi cantar Tú has sido para siempre mi mayor verdad Hoy te canto Hoy te alabo Tú eres digno De cantarte y de darte amor Hoy te canto Hoy te alabo Tú eres digno De cantarte y de darte amor No tengo nada, nada que darte Solo mi vida para entregarte Y mis canciones dedicarte Usa mis manos para alabarte Tu nombre es santo Digno eres Porque como tú No hay nadie más No hay nadie más Hoy te canto Hoy te canto Hoy te alabo Hoy te alabo Hoy te alabo Tú eres digno De cantarte y de darte amor Tú siempre me decías Que me acompañarías De noche y de día Tú serás mi guía Tú serás mi alegría Y mi compañía La estrella en la mañana Y el norte en mi vida La llama que quema Y purifica mi vida La luz que alumbra El mundo Aunque me sientas solo Tú serás mi compañía Hoy te canto Hoy te alabo Tú eres digno De cantarte y de darte amor Hoy te canto Hoy te alabo Tú eres digno De cantarte y de darte amor Hoy te alabo Hoy te alabo Hoy te alabo Hoy te alabo Hoy te alabo